La verdad, acaso uno de los bienes más escasos y más preciados del mundo. Mitos, mentiras, falsas creencias, son los obstáculos que han hecho que la verdad se vuelva oscura y han cegado a la humanidad a través de los siglos. Sin embargo, la falsedad es débil ante la poderosa luz del conocimiento. Uno de esos faros de luz es... La verdad oculta Radio TV Programa de investigación y divulgación de información relacionada con... Las conspiraciones Tema 1 Vive extraterrestre Religión Control mental Esclavitud moderna, entre otros Tendremos comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar. Pondremos en la mesa teorías probables, análisis, investigaciones... Todo en búsqueda de... La verdad oculta La verdad oculta Radio TV Producido y conducido por... Javier Zampallo Este es un programa grabado y transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Zampallo, director del programa La verdad oculta Radio TV y creador de terapias de hipnosis holística reparadora. Estamos en Monterrey, Nuevo León y estuvimos hoy en un magno evento, yo la verdad estoy muy feliz de estar con estas personas tan increíbles que han estado dando un gran aporte, han ayudado a muchas personas, no solamente por ejemplo en Colombia o en México, sino a nivel mundial. Y pues estamos con el señor Aurelio Mejía, muchas gracias por venir hasta acá. Y muchas gracias por invitarnos aquí a tu programa, que para nosotros eres halagador. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. La señora Erika. Gracias, gracias por la invitación, estamos muy contentos. Muy bien. Y el señor... Es que... Domenico Leone. Es que luego se enojan, porque luego lo pronuncio mal, ya he entrevistado a Calo, a Calogero. Y luego le digo Calogero y se enojan. No, así no se dice, Calogero. Bueno, entonces mejor que tú lo digas. No te preocupes, estoy acostumbrado ya. Oye. Vivo en México desde hace 10 años y hay muy poca gente que sabe pronunciar mi nombre. Sí, porque es otro pronunciación diferente. Pues sí. Bien. Pues bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Es una mesa redonda, es sobre temas de espiritualidad, espiritismo, hipnosis y este tipo de temas. Además, les agradezco mucho por darse la oportunidad de estar aquí, de estar abiertos y platicar sobre estos temas que nos apasionan. Y a todas estas personas que están conectadas con ustedes, también nos gusta mucho. Vamos a ver. Empezando por el tema humano. Vamos a empezar por el tema humano, porque, bueno, obviamente es lo que tocamos. Entonces, el alma, ¿quién me podría hablar un poquito sobre el alma, sobre la importancia del alma en el ser humano? ¿Es el alma primero o es el cuerpo? Pues eso no tenemos elementos para determinarlo. Lo que sí hemos visto es que el alma maneja de alguna manera el cuerpo. ¿Y qué es el alma? No es un término de religión, eso es de español, es semántica. Alma se refiere a ánima o principio vital, principio de animación de cualquier objeto. Y se podría aplicar en la vida social, por ejemplo, a doña Margarita. Es el alma de la cooperativa. Doña Margarita la gerencia y está haciendo campañas para recoger fondos. Entonces, visita a los enfermos en el hospital, le manda tarjetas de cumpleaños a quienes tienen sus onomásticos, sus mañanitas. Un día, doña Margarita se retiró la cooperativa. Recordemos que en el alma, la cooperativa de ahí en adelante no fue la misma hasta que un día quebró y hubo que cerrarla. Se le fue el motor, se le fue el alma a la empresa. Alma es la deformación del término original ánima, que anima, que mueve, que acciona. Tomemos ejemplos. ¿Qué fiesta tan aburrida esta, tan muerta, tan jarta? No consiguieron un animador que la animé. Hoy amanecí tan desanimado, sin aliento. No me podía ni parar. En cambio, ahora estoy todo animado, todo lleno de energía. Entonces, nos damos cuenta de que alma es algo que se refiere al ser como aquello que lo motiva, que lo mueve. No tiene que ver con religión. La religión tomó el término para explicar aquello que se sale del cuerpo, que va más allá de la muerte del cuerpo. Y nos habla de las almas del purgatorio o las ánimas del purgatorio, en religión católica. Nosotros agregamos un tercer término, que también está en la Biblia. Espíritu, que significa soplo o aliento vital. Y por cuestión de conveniencia para las explicaciones, llamamos alma al espíritu cuando de alguna manera está vinculado a un cuerpo material. Y espíritu cuando suponemos que está libre de ese cuerpo. Esa es la diferencia entre un espíritu y un álbum. Sí. Cuando se arranca el espíritu. Diferencia de condición, nada más. Ok, ok. Bueno. ¿Quién algo para explicar? El señor Aurelio Mejía, hipnoterapeuta, que bien, ustedes ya lo conocen, hay muchísimos videos del señor. La señora Erika. Ahora, una de su definición, ¿cuál sería? Y por favor, díganos qué es lo que hacéis. Bueno, la definición de la diferencia entre alma y espíritu es efectivamente, como lo está diciendo Aurelio Mejía, el alma es cuando está dentro. Es lo que mantiene lo que es la parte orgánica del cuerpo. Y cuando se desprende del cuerpo, cuando la parte orgánica termina su función, es decir, lo que nosotros llamamos muerte, y se libera esta alma, se convierte en espíritu. Un ejemplo que pone muy claro Doménico es cuando ves a un chofer en un taxi, ¿cómo le llamas? Un taxista. Cuando esa persona baja del taxi y está caminando, ¿cómo lo llamamos? Peatón. Cambia únicamente la condición. Y entonces, pues, esa es la diferencia que encontramos entre alma y espíritu. Y al final de cuentas, nosotros podríamos decirte que somos un espíritu encarnado. Y que, cambia el término, como usamos encarnados, tenemos un alma, que es lo que mantiene nuestra parte orgánica. Excelente. Doménico. Bueno, para agregar temas en línea, vamos a distinguir, antes que nada, entre alma y principio vital. Son dos cosas diferentes. Cuando estudiamos desde un punto de vista más científicos, más científicos según las investigaciones espíritas. De hecho, después de la pérdida, de la condición de vida, que comúnmente llamamos de vida en un cuerpo, o sea, la salida del ánimo, el cuerpo sigue con principio vital todavía, durante mucho tiempo, porque cada célula tiene su principio vital. La parte del principio vital es la parte animal. La parte del ánimo, del alma, a mí se me hace muy fácil también decir ánimo, porque en mi idioma madre se dice ánimo, no se dice alma. Es un principio mucho más complejo. El ánimo, o el espíritu, especialmente en la condición humana, es el principio inteligente que mueve el cuerpo. La definición que hace Aurelio de algo que mueve, efectivamente, es correctísima. Pero es lo que mueve con inteligencia, con definición, el cuerpo, no lo que le da el principio vital. Una cosa que explicamos muy seguido en las conferencias, y creo que ya lo habíamos mencionado en el seminario de la Ciudad de México de Aurelio Mejía, es comprender que parte de nosotros es el ánimo, porque el alma, porque realmente siempre se habla de este concepto, en cualquier religión, en cualquier filosofía, se habla de ese concepto, sabemos como cosa innata que hay algo más allá de la muerte, del cuerpo. Pero se queda siempre, de alguna forma, abstracto el concepto de qué parte de nosotros es lo que realmente sobrevive. Entonces, la explicación que, así, con manzanitas, como se dice aquí en México, para comprender esto, es comprender quién soy yo. Según Descartes, o Cartesio, él se salió con una frase muy famosa, cogito ergo sum, en latino, y en español traducida quiere decir pienso, por lo tanto existo. Que no es pienso, luego existo, es pienso, por lo tanto existo, lingüísticamente. O sea, soy pensamiento. El pensamiento confirma mi existencia. Es el efecto de mi existencia. De hecho, el pensamiento es una de las facultades del ánimo. Una de las. Entonces, según ese principio, ¿yo quién soy? Soy el conjunto de mis pensamientos, emociones, sentimientos, recuerdos, momentos bonitos, experiencias, aprendizaje. Todo ese conjunto. Soy todo ese conjunto menos el cuerpo. O menos partes del cuerpo. ¿Cuál es la prueba de esto? Que si a un ser humano, después de un accidente hipotético, para salvarle la vida, el principio vital, se le tuviera que amputar ambas piernas, ambos brazos, las orejas, el cabello, un ojo, y no sé qué más. Ese ser humano tendrá que adaptarse a la nueva situación. Pero nunca dejará de ser lo que antes era. Ese conjunto. Su esencia. Su esencia. Es más, ese conjunto se verá enriquecido de la nueva experiencia de falta de motilidad, de movilidad que tendrá ese cuerpo. O sea, es una experiencia más para ese conjunto. ¿Por qué no perdemos ese conjunto? Porque no recibe ninguna de esas partes del cuerpo. Ese conjunto, cuando trabajamos muy de cerca con la mente, en nuestra profesión lo vemos diariamente, nos damos cuenta que, bueno, ese conjunto lo definimos mente. en todas sus partes, como convención, siempre, desde que está la psicología, creo que le debemos a Freud esto, la distinción entre consciente y subconsciente, como si fueran dos partes totalmente separadas de la mente. En realidad, cuando trabajamos con eso, nos damos cuenta que no hay una verdadera separación entre consciente y subconsciente. Son niveles siempre más profundos. Por eso, también podemos tener hipnosis a niveles muy, muy ligeros. Entonces, la mente es todo un conjunto muy amplio que va desde los niveles más altos que es el consciente hasta los niveles más profundos que es el subconsciente completo, con tantísimas facultades. La mente es lo que percibe el cuerpo, es lo que interpreta todas las señales que el cuerpo da. no está en un lugar definido del cuerpo, ni siquiera en el cerebro. En el cerebro solo hay una parte del consciente. Cuando trabajamos con eso, lo vemos. Solo hay una parte del consciente. Toda la parte más profunda no está en el cerebro. Podemos observar este fenómeno si nos acercamos a enfermedades de demencia senil, como es el Alzheimer o la propia demencia senil, donde observamos la pérdida paulatina de recuerdos a corto plazo y no recuerdos a largo plazo. ¿Por qué sucede esto? Porque los recuerdos a corto plazo son los que están en la parte superficial de la mente consciente y es esa la única parte que está en el cerebro. Así que si se daña esa parte del cerebro perderemos los recuerdos a corto plazo. Pero los recuerdos a largo plazo que están en el subconsciente eso se queda. Quien ha visto de cerca un enfermo de demencia senil sí puede observar eso. Esa es una de las demostraciones que nos dice que no está en el cuerpo. Ahora, la mente es la que percibe el dolor físico y moral emotivo y es la que interpreta todas las señales que el cuerpo le da a través de toda la red neuronal. Pero el cuerpo en sí, aparte de tener sensores, es inerte. O sea, no es la pierna la que sufre si yo la pico, sino la pierna está transmitiendo señales a un receptor. Hace rato que hemos visto en el receptor de audio, transmite las señales a un receptor de audio que después las interpreta y da un efecto que es el dolor. Ese efecto lo da el subconsciente. Una prueba de esto es que en hipnosis podemos desconectar ese mecanismo y generar una anestesia. La hipnosis moderna nace como técnica de anestesia en cirugías mayores. Esa es una de las pruebas. También vamos a considerar que no solo el subconsciente es quien percibe el cuerpo. Es también quien permite al corazón latir, quien dice late a esa frecuencia, quien dice al diafragma muévete con esa frecuencia o a la sangre de fluir con esa presión. Y es que quien también tiene la percepción espacial del cuerpo. Una de las pruebas de eso es la condición que en medicina muy conocida se llama síndrome del miembro fantasma. La mencionamos muy seguido. La síndrome del miembro fantasma en medicina es una condición absoluta quiere decir que sucede siempre todas las veces que a un ser humano se le amputa una parte de su cuerpo ese ser humano seguirá persiguiendo esa parte de su cuerpo. Es la síndrome del miembro fantasma. ¿Por qué sucede esto? Porque hemos amputado por ejemplo en el caso de una pierna hemos amputado la pierna física pero no la pierna mental. Quien persigue la espacialidad del cuerpo es la mente así que la pierna mental sigue en su lugar y yo seguiré percibiendo la pierna mental con toda la interpretación de dolor que tiene. Me duele. Vamos a imaginar así de forma surreal que vamos a amputar a una persona X partes de su cuerpo progresivamente. Entonces le amputaremos las piernas y se percibirá la síndrome de las piernas fantasma. Luego le amputamos hasta acá y se sentirá la síndrome del tronco fantasma. Le amputamos hasta acá y percibirá la síndrome de casi todo el cuerpo fantasma. y si le cortamos también la cabeza percibirá la síndrome de todo el cuerpo fantasma. O sea la separación del cuerpo mental al cuerpo físico. La condición que llamamos muerte no es ni más ni menos que la amputación total del cuerpo físico al cuerpo mental. El cuerpo mental es quien percibe el volumen del cuerpo quien piensa entonces ese cuerpo mental es el alma o sea nuestro subconsciente es el alma es la parte que sobrevive de nosotros. Nos vienen a terapias personas que tienen miedo a la muerte de miedo a la muerte podemos distinguir dos tipos dos tipologías de miedo a la muerte el miedo a la muerte de personas que quiero y miedo a mi muerte son totalmente distintos. el miedo a la muerte de otra gente que sean mis hijos que sean parientes lo podemos asimilar a una forma muy rara de egoísmo o sea tengo miedo que muera esa persona porque yo sufriré el miedo a mi muerte en realidad es el miedo a terminar en el vacío en la nada o sea apagar a ya no ser no pensar todo lo que yo he hecho se pierde en la nada y eso es exactamente lo que nos sucede porque la parte mía que sobrevive es la parte inteligente la parte pensante la parte que se percibe son las creencias de que después de la muerte ya no hay nada o sea que dejas de existir después de la muerte sigo yo bueno yo voy a tratar de poner las palabras de doménico con un ejemplo algo más resumido porque algunas personas pueden haber perdido el hilo la secuencia definir al ser humano es muy complejo porque está formado su cuerpo físico por millones y millones de células que individualmente tienen vida propia si me hacen una toma una muestra para examen médico y la analizan al microscopio recién tomada se van a dar cuenta de que esas células están desesperadas buscando oxígeno buscando alimento hasta que poco a poco van muriendo las de la muestra lo que demuestra que tienen vida propia tienen emociones pueden sentir miedo pueden sentir alegría expresado en términos nuestros pero vemos que actúan también en conjunto un ejemplo un cardumen de peces en el océano hemos visto documentales de la National Geographic donde vemos que todo el cardumen formado por miles de peces se mueven como si fuera una unidad todo entonces uno dice bueno pero ¿cómo hicieron esos peces para pensar simultáneamente en función de conjunto ir a la derecha ir a la izquierda bajar subir que usted lo ve igual vemos en el aire una bandada de palomas siento tantas palomas y tú ves que en conjunto lo vemos en los pájaros alondras igual parecen nubes y sin embargo tú ves que llevan un movimiento armonioso la pregunta es ¿quién las dirige? ¿quién toma la decisión del giro? pues en el cuerpo tenemos algo similar si asumimos que cada célula tiene un principio vital como se demuestra en el laboratorio esa suma de principios vitales produce un movimiento único armonioso como cuerpo bueno ¿y dónde está eso? ¿quién lo controla? no lo sabemos como no sabemos en el cardumen cómo ocurre o en el grupo palomas lo que hemos visto a nivel médico es que el cerebro es como un gran computador neurobiológico que de alguna manera está conectado con todas las células del cuerpo y de alguna manera decide cómo actuar ese cuerpo y esa acción pensante que decide la llamamos pensamiento pienso suponemos que ese pensamiento mueve lo que tiene que accionar en el cerebro y el cerebro hace el ejercicio de llevar el pensamiento a la acción decide si levanta el brazo si mueve la pierna si se agacha comparando con algo que todos conozcan un computador este cuerpo es el hardware la máquina los periféricos el cerebro el órgano controla ese hardware como lo controla en el computador que tenemos sobre la mesa el procesador llámese intel llámese amd llámese cualquier referencia ese procesador es el cerebro pero ese procesador no hace nada sin un software sin un programa sistema operativo y es allí cuando entran ya los pensamientos a hacer la función del sistema operativo de software programas el cerebro es el órgano es la parte material que puedo tocar y a la función del cerebro se le llama proceso mental que es algo que no se ve que no se toca que no tiene propiedades físicas conocidas como peso, olor, sabor, etc hemos visto que hay una dependencia muy fuerte entre la actividad del cerebro procesos mentales mente y el cuerpo al punto de que el cuerpo se distorsiona se puede malformar con los pensamientos negativos un ejemplo esa persona que vaya caminando que opinas de ella como te parece con esa cara de marihuanero que tiene esa cara de ampón con seguridad que es malo y no te equivocaste analizando esa persona posteriormente nos dimos cuenta de que era asaltante de que era violador tenía pensamientos de robo etc y eso se le ve en la cara en la cara porque es la parte visible por fuera del vestido pero con seguridad que en el interior del cuerpo también está haciendo cambios bueno y ese otro que va allí como le parece con esa cara de santo que tiene mire la paz que se le ve en su rostro pensamientos positivos el filósofo como lo dijo Domenico dijo en su momento pienso por lo tanto existo ya nos puso a cuestionar que es primero la materia y luego la materia se fue transformando transformando hasta que llegó a pensar o es primero el pensamiento que poco a poco fue controlando la materia hasta darle cuerpo a esto que tenemos hay que dar la inquietud para que cada uno la analice darle la figura que es primero el huevo o la gallina eso bueno ahora que estamos hablando sobre el alma hay teorías que cuando el alma desencarna lo hace antes de morir o cual es el proceso como hay alguna teoría sobre eso en el mundo espírita bueno en este caso cada uno de nosotros somos diferentes y depende la manera como hayamos vivido como es que lo vamos a a tener nuestro nuestro momento de desencarne porque ya sabemos que no morimos muere la parte orgánica más no la parte espiritual nuestro espíritu continúa se emancipa entonces todo va a depender si yo soy una persona pegada a la materia pues es decir a las cuestiones materiales no me quiero ir porque quiero estar con mis hijos porque quiero estar con mi pareja o porque soy modelo y entonces pues vivo de mi físico entonces mi proceso de desencarne va a ser más difícil o por ejemplo un suicida un suicida que no había terminado su periodo de vida o sea él lo decidió pero no era el momento que tenía que terminar entonces su desencarne va a ser más largo o algunos cuando son algunos personajes que es trágico y no se esperaba un accidente o alguien que mata entonces pues muchas veces no saben ni qué es lo que pasó entonces ese proceso es más lento una persona que tiene una enfermedad terminal muy larga que se ha preparado espiritualmente también para su partida no le va a costar trabajo así como si apagara la luz en ese momento entonces todo depende cómo va a ser y como estaban platicando doménico y abril esta es una cuestión mental si yo en este caso yo estoy pegado a las cuestiones materiales es mi mente la que me va a tener atrapada en esas cuestiones materiales si y entonces ese proceso va a ser mucho más largo o si yo tengo remordimiento porque hice algo algún daño me va también mantener ahí atrapado no me puedo ir porque tengo que hacer esto porque el de debo porque hice porque entonces me va a mantener entonces es muy variado cómo va a ser ese tipo de desencarno ok se podría decir que entonces perdón el alma tiene mente o recuerdos y hasta que se hace consciente puede trascender sí en parte es correcto quisiera añadir algo más también a la pregunta inicial o sea el alma sale antes de la muerte depende de lo que nosotros entendemos por muerte si nos referimos a la muerte como la salida del alma entonces es el mismo proceso si nos referimos a la muerte orgánica del cuerpo entonces no el alma sale mucho antes de la muerte orgánica del cuerpo lo hemos descrito hace rato porque cada célula tendrá su proceso de 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 muerte orgánica que puede durar muchísimos días de hecho es muy conocido el fenómeno que siguen creciendo las uñas y el cabello al cadáver lo que acaba de describir Erika es correctísimo pero se refiere más a un nivel de conciencia y se une a lo que estás diciendo tú sí depende del apego que tiene a las cosas materiales o a los sentimientos pesados dolorosos a los círculos mentales viciosos recordemos que somos mente y una vez que nos separemos del cuerpo estamos en la mente en el pensamiento el pensamiento es la expresión de la mente y podemos entrar en un círculo vicioso de pensamientos ya lo experimentamos cuando tenemos cuerpo pero hay distracciones si nos quitamos del cuerpo y ya no tenemos la distracción del cuerpo es puro círculo mental que puede ser un sufrimiento muy grande y nos mantiene atrapados el tomar conciencia como dices tú de esta situación y decidir dejar atrás y emprender un camino de nuevas oportunidades es lo que si nos lleva a trascender y emprender un camino diferente que luego nos lleva a seguir con las nuevas experiencias de encarnatorios yo voy a poner un ejemplo para los occidentales muerte exterminó finalizó para los orientales no y voy con el siguiente ejemplo cuando yo estaba niño allá en mi tierra hacíamos lo que llaman globos de papel y que con una bola de fuego calentábamos el aire y este juguete se elevaba todavía lo hacen pero ya menos cantidad porque producía mucho incendio y que disfrutábamos de niños en ese momento la hechura de los globos porque teníamos que cortar el papel y preparábamos lo que llamaba el engrudo el pegante el adhesivo con el que íbamos a armar el juguete el globo y lo hacíamos con maicena yo lo hacía también a veces con raspado yuca la harina de la yuca y la calentábamos con agua y eso produce una como que no es líquido algo espeso ¿cómo se llamaría? aquí se llama engrudo ah engrudo entonces igual lo llamamos en Colombia es engrudo ¿y cómo jugábamos? yo de niño metía la mano en el engrudo y si estaba muy viscoso pues se producían unos hilos íbamos levantando la mano levantando la mano de la cacerola con el engrudo dependiendo de la viscosidad los hilos a veces se rompían aquí o a veces logramos llegar con ellos más alto y salían hilos de los dedos al engrudo y se iban rompiendo no al unísono todo sino que se rompían se rompían hasta que ya usábamos la mano y se rompió el último yo llamo a esos hilos de engrudo de pegante los apegos lo que me fija lo que me retiene al plano material y tenemos que empezar un proceso de desapego espiritual para cumplir ese proceso que algunos llaman muerte que los orientales no entonces rompo el hilo del apego a mi esposa rompo el hilo del apego a los hijos rompo el hilo del apego al trabajo rompo el hilo del apego a la moza rompo el hilo de la rabia rompo el hilo voy rompiendo hasta que rompe el último y ahí ya consideramos que el espíritu se liberó del plano material y sigue trascendiendo en esa otra dimensión pero todo esto son teorías especulativas igual que la teoría de la relatividad igual que la teoría del otro que todavía siguen rebatiendo la si es valedera si no es valedera igual aquí ni él ni doménico ni érica ni yo estamos dando verdades absolutas mañana si no muestran otra verdad yo estaría dispuesto a cambiar lo que ahora estoy afirmando ya que usted ha realizado muchas terapias de hipnosis y las personas pueden comunicarse bueno obviamente recordar porque se hace una regresión y recuerdan lo que tienen en su mente traumas situaciones pero cuando va más allá y se puede conectar con esa información que está a nivel ya espiritual ¿cómo es que se vive ese proceso? ¿cómo se hace? perfecto tenemos la memoria orgánica la que atribuimos al cerebro como órgano y tenemos parece una memoria extracerebral viene toda la pregunta ¿dónde se ubica? porque la memoria orgánica sí en el cráneo en ese órgano que está allá con sus dos lóbulos pero el extracerebral y es allí cuando los filósofos los científicos empiezan a emitir a crear teorías el filósofo Teilhard de Chardin francés jesuita que ya murió dijo eso está en la se me olvida siempre esto anosfera anosfera no recuerdo exactamente se me escapó ok es una esfera de pensamientos universal una red ajá donde van las experiencias de cada una de las personas lo que se llamaría hoy en internet la nube ok ¿qué es la nube? Jun en su momento amigo de Freud psiquiatra dijo todas nuestras experiencias se memorizan en un inconsciente colectivo que tampoco dijo en qué parte está pero dijo creo en resistencia de eso los ocultistas y otros grupos filosóficos dijeron eso que nosotros tenemos va a lo que llaman los registros acásicos ¿a dónde están? no lo sabemos pero los registros son memorias extracerebrales ¿qué quiero decir? que en este momento todo eso son teorías nada se puede probar y es un tema que se presta mucho para especular especular significa hablar mucho de algo que sabemos poco también le llaman el supraconsciente uy el yo superior cada uno le va poniendo sus nombres y le pone una R entre un circulito que significa nombre registrado por mí está patenta y bueno ¿cómo por ejemplo se vive la experiencia desde su perspectiva en cuanto a la comunicación con el alma? no he comprendido bien la pregunta por ejemplo a mí me ha tocado atender a pacientes que algún familiar ha fallecido entonces esa es la comunicación con ese pariente ah la comunicación espiritual mediúmica así es bueno esa también la explicamos de alguna forma sencilla en los seminarios y en las conferencias la comunicación telepática o mediúmica o como la queramos llamar en sus diferentes formas o la influencia de espíritus obsesores sobre una persona obsesada que es lo que vemos también mucho en las terapias en los pensamientos y en las percepciones se transfiere como en una forma de resonancia para entender la resonancia siempre se hace un experimento muy sencillo que hacen los niños en la secundaria donde toman dos diapasos para los que nos están viendo bueno no todos están familiarizados con el diapasos el diapasos es una horquilla de acero con una es un solo palito que luego se divide en dos como si fuera casi un trinche pero en amazon dos y sirve es un instrumento musical ajustado a una frecuencia muy específica que sirve para afinar las guitarras se golpea y evite una nota solitamente un la y entonces cuando afinas la guitarra la primera el la empieza a vibrar con la misma vibración del diapasos entonces quiere decir que está afinado el diapasos se usa mucho para hacer experimentos de resonancia se toman dos diapasos se ponen a una cierta distancia uno del otro y si golpeamos uno en el aire se transfieren las vibraciones al otro que vibrará sin haber sido golpeado esa es la clásica resonancia imaginemos que entre los diapas los dos diapas le ponemos una hoja de papel si golpeamos uno igual vibra el otro pero entre ellos no se miran no se ven el uno no sabe de la existencia del otro así que el que está vibrando de forma pasiva o sea el que recibe la vibración puede imaginar que está emitiendo él la vibración y efectivamente la está emitiendo pero es de transmisión no de generación entonces piensa que esa vibración es suya esa nota es suya pero la nota se está transmitiendo el otro diapasos que está escondido detrás de la hoja imaginemos ahora que el diapasón atrás de la adelante de la hoja es una persona físicamente y convencionalmente viva la hoja de papel es el límite entre lo material y lo inmaterial y el otro diapasón es una mente espiritual o sea una identidad espiritual un espíritu ese espíritu puede estar percibiendo dependiendo de su nivel de elevación puede estar percibiendo si es muy bajo o sea si todavía no ha trascendido la huella mental de lo que le ha sucedido entonces si lo dispararon en el vientre tendrá dolor en el vientre mental porque es puramente es un recuerdo es una huella mental por resonancia está transmitiendo al encarnado que tiene la misma frecuencia esto lo hemos explicado hoy en el seminario con otras palabras al encarnado que tiene la misma frecuencia le está transmitiendo toda esa vibración el encarnado al no ver de donde viene cree que es su pensamiento entonces no se da muchas veces no se da cuenta de que lo que está pensando lo que está persiguiendo no es harina de su costal como se diría en mi idioma no sé si aquí se puede decir así si no es algo transferido de una fuente exterior la transmisión es por resonancia porque finalmente somos frecuencia todo funciona con frecuencia y la transmisión de frecuencia se llama resonancia esa es la forma de comunicación por ejemplo hay algunas personas que son asesinos y que luego los entrevistan y dicen es que yo escuchaba una voz en mi cabeza que me decía que le hiciera daño y esa es una obsesión espiritual muy fuerte pero atención siempre como Aurelio explicó hoy el asesino no deja de ser asesino aunque esté escuchando voces el hecho de que a él se acerquen entidades espirituales que le indican de matar es porque él ya tiene la predisposición a hacerlo ok o también está en esa misma frecuencia vibra la misma frecuencia para hacer un ejemplo más sencillo cuando uno toma mucho un borracho para justificar su comportamiento que hace se junta con otros borrachos si estás deprimido te vas a si estás deprimido te juntas con otros deprimidos ya te escuchas ahí José José exacto esto es lo mismo es ínsito en el comportamiento humano encarnado o desencarnado aunque dejamos el cuerpo no dejamos de ser humanos en ese caso para no sentirte culpable para no estar tan amastuzado para no sentirse juzgado te juntas en un gremio de borrachos y quedas atrapado por afinidad eso realmente van por afinidad claro ok en cuanto en el campo de la hipnosis este tipo de situaciones de personas que son alcohólicas o que han hecho algún daño se ha logrado ver que hay un aprendizaje siempre detrás de todo esto que nos puede decir si serían muchas las explicaciones para ese alcoholismo algunos lo justifican diciendo no es que yo tomo para ahogar las penas lo que no se dan cuenta es que muchas penas aprenden rapidito a nadar en el licor que no se ahogan otros lo hacen para huir de una realidad que no quieren aceptar y yo pongo el ejemplo diciendo de una persona que está en la selva caminando y empieza a llover un aguacero fuerte que lo está mojando y esta persona corre a esconderse a guarecerse a protegerse según ella en una cueva que encontró pero resulta que adentro hay serpientes venenosas hay escorpiones agitario hay hormigas hay cucarachas hasta que punto es razonable que esta persona está dándose cuenta de que corre más peligro en la cueva ¿por qué sigue en la cueva? eso yo no lo puedo entender mi padre tomaba mucho licor afortunadamente ya lo dejó de tomar hace 20 años Aurelio ¿y cómo lo logró? se murió porque eso es el licor para escapar de una realidad que no es a lo mejor tan peligrosa tan dañina se sumergen en la toma de licor y es que para escapar de eso por ruta que escaparon pero entraron a algo más dañino yo no lo entiendo y algunos en el caso mío tomamos ese ejemplo y nos fuimos al lado contrario mi papá tomaba mucho licor yo me fui al extremo no tomo absolutamente nada yo en los 35 años que tengo de vida no he tenido la primera borrachera bueno 35 después de que tenía otros 30 allá encima y por esas cosas del destino trabajé en la compañía colombiana de tabaco y no fumo trabajé en cervecería unión y no tomo licor y trabajé en un motel y tampoco claro está que las tres son mentiras por esa tentación si no hacía nada no ok bueno ahora lo que usted está comentando pregunta para ver por ejemplo el papá del señor Aurelio que decidió vivir esa experiencia también para que el señor Aurelio decidiera pues yo no me voy por ese camino o a lo mejor esa fue su decisión ¿cómo es que vienen los paquetes de almas o en grupos de almas y deciden el oye yo voy a tomar este rol yo voy a tomar este otro ¿cómo es que se lo vive la experiencia? así bueno cada uno de nosotros venimos con a resolver alguna situación en este caso por ejemplo el alcohólico viene a luchar con esa tentación del alcohol y entonces o por ejemplo un ratero dice ¿sabes qué? yo ya no voy a robar pero pues tengo que ponerme en una situación donde demuestre que de verdad no voy a robar porque si me ponen una familia armoniosa donde no hay ningún problema es obvio que no voy a robar pero si me ponen en un lugar en un barrio bajo donde tengo familia pobre donde tengo amigos también que circundan y pueden influir ahí entonces puedo caer en esa tentación entonces ahí es donde yo voy a demostrar mi voluntad mi fuerza de voluntad donde yo no voy a caer en este caso por ejemplo algunos de los hijos les ponen con padres alcohólicos donde él viene y demuestra no yo tengo la firme convicción donde yo no voy a caer en el alcoholismo ¿sí? viene tan registrado en su subconsciente que en esta reencarnación no va no va a tener el alcoholismo ¿sí? algunos recaen y vienen y reprueban el examen y vuelven a regresar y vuelven a regresar realmente cuentan o sea en algunos libros que están sido psicografados que pues reprobamos muchas veces y es por tanto que tenemos tantas y tantas vidas son realmente pocos los que logran probar si te gustó nuestro trabajo ayúdanos a crecer dando un me gusta un comentario y compartiendo este video agregarnos en tus redes sociales como la verdad oculta radio tv te recomendamos visites las demás interesantes entrevistas en este canal gracias sin embargo la caída de cilicia puede abarcar incluso todo el planeta en cuanto a las bases extraterrestres los volcanes son válvulas de escape de esa energía lo que creo es que hay una gran esperanza para el mundo la verdad oculta radio tv creando nueva conciencia para la nueva humanidad